En las últimas horas han ocurrido diferentes hechos noticiosos y usted está a punto de conocerlos en nuestro clip informativo. El alto comisionado para la paz Miguel Ceballos y el director de la Unidad Nacional de Protección Alfonso Campo Martínez visitaron Pueblo Bello junto con el alcalde Danilo Duque, estudiaron y visionaron el camino de la reconciliación y la resolución de los conflictos que padece la región. Porque muy seguramente hoy le vamos a pedir que sea el padrino de estas escuelas de la cabecera municipal. Si nos preocupamos con las escuelas rurales, claro que sí, pero esas escuelas se van a intervenir con recursos del PD. En una clínica de Barranquilla se recupera satisfactoriamente el alcalde de Manaure, Henry Oñate, quien estuvo en UCI Intermedia debido a problemas respiratorios que padeció. Un centro de belleza denominado Caminos de Libertad, ubicado en la cárcel judicial de Valledupar, entregó el gobierno del Cesar de manos de la primera dama del departamento Cielo Géneco de Monsalvo. Bueno, la verdad es que estoy feliz, tengo el corazoncito achicharradito porque todo el tiempo he vivido pendiente del futuro de ellas. Es una situación bastante compleja, queremos alegrarles un poco el rato. En este espacio las reclusas podrán aprender y desarrollar labores de peluquería, estética y belleza. El director general de Migración Colombia, Juan Francisco Espinoza Palacios, visitó Valledupar y presidió la inauguración de la nueva sede en la ciudad, ubicada en el barrio Alfonso López. El funcionario durante su intervención aseguró que viene realizando un trabajo mancomunado de la mano de las autoridades para controlar las actuaciones de los extranjeros radicados en la capital del Cesar. El departamento del Cesar ni Colombia son lugares para delinquir y aquí, migrante que tome la decisión del delito, que coja esa línea, será sancionado con la mayor plasticidad. Debido a la crisis existente en el cuerpo de bomberos de Valledupar por falta de comandante, el secretario de gobierno departamental Eduardo Campo Corrales citó al Consejo de Oficiales a una reunión de carácter urgente. Hoy en horas de la mañana en las instalaciones de la Secretaría de Gobierno Departamental. Ante la seccional de tránsito y transportes ubicada en la terminal de transportes de Valledupar, se presentó William José Dangón Vaquero, padre del cantante Silvestre Dangón, para responder por el accidente de tránsito en el que estuvo involucrado y que dejó una persona herida. La citación fue formulada por la Fiscalía 18 de la capital del Cesar por el delito de lesiones culposas. No me volé por nada malo, sino por pensar en los motocicistas que nos fueran aliviar. La citación fue formulada por la Fiscalía 18 de la capital del Cesar por el delito de lesiones culposas. Tres fallos con responsabilidad fiscal por 1.274 millones y hallazgos fiscales por más de 447 millones detectó durante el último año en el Departamento del Cesar la Contraloría General de la República. En el departamento se detectaron, además de obras inconclusas y elefantes blancos, por 125.507 millones de pesos. Uno de los casos emblemáticos de la gestión de la Contraloría en el territorio fue el hecho irregular relacionado con la celebración del Convenio Intradministrativo número 080 de 2010 por valor de 1.965 millones, cuyo objeto es la construcción de las redes de alcantarillado sanitario y disposición final de los corregimientos de El Guamo y Las Vegas en el municipio de Chimichagua. ¡Gracias!